La mayor expresión de la intolerancia que puede existir de unos contra los otros. Se llama la cultura de la cancelación. Marco, explícanos bien que esta cultura de cancelación, porque para mí es un fenómeno muy peligroso, que va a erosionar todavía más los sistemas democráticos de nuestros países. Así es, Eduardo. Hemos venido platicando que en las redes sociales cada vez se da más la manipulación, la polarización y la intolerancia. Pero también es cierto que en las redes sociales se está convirtiendo en el termómetro de la conversación entre iguales. Y está teniendo una influencia muy importante. Recientemente empezó este nuevo movimiento de cancelar a figuras públicas. ¿Qué significa? Se define como una práctica popular de retirar apoyo, cancelar a figuras públicas y empresas, después de que se les haya identificado que han hecho algo objetable u ofensivo. O que apoyan ciertas ideas, ¿no? Así es. Y se dan una especie... Están cancelando a quienes están a favor de que se estudie la teoría crítica racial para que se vea como en Estados Unidos el racismo ha imperado desde siempre. Ah, si tú eres alguien que está a favor de eso, te retiro el apoyo. Así es. El tema que está sucediendo, Eduardo, es que esto genera una especie de corrida por la viralidad con la que se da en las redes sociales. Y sin mayor análisis, sin mayor investigación, sin una discusión suficiente, se cancelan figuras públicas o empresas. Y hay una especie de boicot digital que se pasa al mundo real de una forma importante. Uno de los momentos más importantes de esta cultura de cancelación fue el movimiento MeToo en Estados Unidos, donde se denunciaron... ¿Cuál, perdón? ¿Se fue tu voz? ¿Cuál fue? El movimiento MeToo, de parte de los artistas en Estados Unidos, que denunciaron a directores de cine, a diferentes actores que de alguna forma violaban o agredían sexualmente a sus compañeras. ¿Hostigadores sexuales? Exactamente. El tema es que esto está simplificando y está volviendo un problema muy difícil. Barack Obama, por ejemplo, opina y dice, ¿qué pasa después de que se da una cancelación de una figura pública? ¿No se puede redimir? ¿Tiene una segunda oportunidad? La irracionalidad con la que se da no permite. Se cancela prácticamente permanentemente. Es una especie de tribunal de cultura de la cancelación que no pasa por proceso alguno. Simple y sencillamente quienes la promueven generan este movimiento en las redes sociales y se da de una forma culminante. Y eso está generando, pues, muchos elementos de violencia y mucha polarización en las redes sociales. Es algo grave, sí, Félix. Fíjate que esto también se está presentando mucho en el tema de la vacunación COVID. Los que están a favor y los que están en contra. Recientemente, el mariscal de campo de los empatadores de Green Bay, que es un equipo muy famoso de fútbol americano de Estados Unidos, él dijo que se había vacunado, bueno, que estaba inmunizado y resulta que se enfermó y nunca se vacunó. Y entonces él acusa ahora de que está siendo objeto de... Está fallando mucho tu señal, Félix. Te estás yendo, estás viniendo y yéndote. Bueno, lo que lo que decía yo es que este mariscal de campo de los empatadores de Green Bay está acusando que él está siendo objeto de esta de esta cultura de la cancelación por no estar a favor de la vacunación. Y entonces será de los grupos provacunas y los grupos antivacunas, ¿no? Tratando de cancelar el uno al otro. Y eso está, lo puedes ver en cualquier red social, a cualquier hora. Ahora, el problema de este jugador, Félix, no es tan sencillo. El problema de este jugador se llama Aaron no sé qué. Aaron Gómez. El señor, cuando le preguntaron a una conferencia de prensa si se había vacunado, el tipo dijo que sí estaba inmunizado. Y fue un mentiroso porque no se había vacunado. Ahí empezó el escándalo. Y después él se enferma de COVID y otro jugador se enferma de COVID. Y ahora el chiste de este tipo es que dice, bueno, nomás infecté a una de las siete personas con quien tuve relación, ¿no? Digo, este cuate es un mentiroso terrible que pone en riesgo a la gente estando con ellos creyendo que está vacunado y no le está. Terrible, terrible. Lo deberían destituir por más bueno que sea. Pero en fin, es mi idea. Luis Miguel. No, que el tema que pone Marco es buenísimo. Ya llegó a México, pero todavía no alcanza a tener la fuerza. Hay boicots contra algunas empresas porque están a favor de la 4T. Boicot contra algunas empresas porque están en contra. El gran problema, y en eso coincido mucho con Marco, es que se despacha muy rápido. Lo que estamos en es una cultura de juicios sumarios. En donde la gente no está para ver detalles sobre si es cierto lo que se dice de alguien, sobre si es falso, porque es como si dijera, no, vamos despachando este caso y vamos por el siguiente. Hay como una especie de gran molino que no puede parar. Sí, es un linchamiento tras otro. Entonces, en Estados Unidos además está la guerra contra el woke culture. O sea, la gente que está a favor del feminismo, la gente que está en contra del racismo, los grupos de derecha los acusan de ser extremistas a ellos. No, está terrible. Aquí en México lo tenemos. Esta definición de fifís, liberales, conservadores, etcétera, es una muestra a la mexicana de lo que estamos viendo allá en Estados Unidos. Y también se está grabando. No sé cómo les va a ustedes. De repente lanzan algo en Twitter que a unos no les gustan. Ay, 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 agárrate. Sí, sí, si es que tienes la sensibilidad suficiente para no hacerles caso, no pasa nada, ¿eh? Totalmente. A ver, Marco. Bernardino, a ver, Bernardino. Sí, es que con todo esto, Eduardo, creo yo que hay dos cosas muy importantes que entender. Uno, lo que es la libertad del pensamiento en su momento, que tú te externas, que tú hablas, sin ofender, sin maltratar, por supuesto, a personas o a las propias instituciones. Estoy hablando un poco de lo que es a veces el discurso de odio, que esas características, pues obviamente incitan a un tipo de violencia, que eso ya se convierte en un delito, en muchos casos, ¿no? Discriminación, etcétera, y que son sancionados por la propia ley penal. En ese contexto, pues obviamente no se debe de admitir. Pero en el otro contexto, cuando hablamos de ideologías, ¿no? De ideas, pues bueno, están permitidas, porque cualquiera de nosotros tenemos una manifestación de las ideas. Y eso, pues obviamente no se debe de castigar en ese sentido. Pero aquí es, si no piensas como yo, es un estúpido. O sea, el viejo dicho, lo que fue Rousseau, no sé cuál, Voltaire, dijo, estar eternamente en contra de lo que dices, pero daré mi vida para defender tu libertad de decirlo, eso ya ni que le haga caso. Para concluir, Marco. Hay quienes dicen que es bueno porque a los menos les permite exigir la rendición de cuentas y ejercer sus derechos principalmente de carácter de derechos civiles. Pero también es cierto que tiene una gran desventaja. Promueve la violencia, las amenazas y la intolerancia y cancela las libertades democráticas. Tenemos que estar muy pendientes y no caer en el juego. Hay que entender, las redes sociales no traen información veraz en la mayoría de los casos. Punto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.